Hola amigos, bueno, ahora este vamos a comenzar un poquito más diferente, solo hablando yo, porque nuestro amigo Jorge Mendoza no se levantó, entonces pues ya ayer agarró mucho la parranda y yo me voy solita a un beach club que se llama Onaki, así es que le pedí a un camarógrafo que me grabara, porque me voy sola, ¿ya ven lo que pasa cuando toma mucho? Ya quisiera amigos, ya quisiera. No es cierto amigos. Ya parece que le iba a dejar ahí solo y durmiendo, dije no, te me paras ya. Como dijo Rubi, cuando vengan a Mazatlán es lo que tienen que venir a hacer, visitar un club de playa y es lo que vamos a ir a hacer y pues se los vamos a traer hasta las cámaras. Y de hecho aquí donde estamos, estamos afuera del hotel donde nos estamos quedando, que es un hotel, está chico, pero es un, si nos ha gustado, está bonito, tiene el buffet gratis y más que nada fíjense la locación. El desayuno, el desayuno, el desayuno, y vean, aquí está la playa luego, luego, y ese es el hotel, miren, ese que está ahí y tiene una terraza que, uff, bueno, les voy a dejar imágenes aquí para que vean lo que es la terraza. Que al ratito, en la noche, también vamos. Exacto. Gracias amigos que, vénganse con nosotros, acompáñenos a un día más de aventuras en este canal de... Jorge y Rubi, Vlog Adventures. Vámonos amigos. Vámonos amigos, donde estuvimos ayer. Aquí está, amigos, el club de playa, Omaki, si vienen por acá, justo donde están las letras de Mazatlán que están ahí, y solo se vienen aquí caminando, caminando, y pum, llegan al club de playa. Y pum, llegan al club de playa. ¿Lista mi mamacita? Y pum, llegan al club de playa. Empezaste con la música, ya das baile por acá. A ver, a ver si quiere ir por otro lugar. Báilele, báilele señorita, báilele señorita. Este es el club de playa Omaki, amigos. Ya vamos a empezar aquí a bailar. A bailar, a tomar. A nadar. Nos vamos a ahogar en alcohol. No tanto, no tanto, no tanto, mi amor, no tanto. Tres cubetas de hielo para... Para mí. Venga. Perfecto. Hasta que se acabe, nos vamos. Hasta que se acabe, amigo. Hasta que se acabe. Un absoluto. Nada, mi nombre es Eika, y aquí voy a estar. Gracias. Gracias. Permiso. Salud. Salud, mi mamacita. Salud por un año nuevo, lleno de felicidad, de amor. Bueno, este siempre es puesta. Y de muchos viajes. Sí, sí, muchos viajes, mi amor, por ti. Bueno, es que el tiempo es... Listo. Bueno, es que el tiempo es... Listo. Listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Si no, nos vamos. Amigos, ya saben, el ídolo de acá de mi muñeco hermoso, Aero G, oyó la canción y deja gramos, deja gramos. ¡Obvio! Deja que me ponga una marcante ni vas a ver. Los pasos, los pasos prohibidos. ¡Gracias! 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 Te voy a dejar los sueños en mi amor No te voy a dejar el amor Si no escuchas Llamar Yo quisiera Yo quisiera Tranqui, yo veo ya salimos vivos del club de playa club de playa y nada más veníamos por dos horas ya tenemos dos suscriptores más eso y si no que vean el mapa bienvenidos al grupo el corazón de Peña Nieto y y y y y y Todos la conocen con el apolo de chona Todos la conocen con el apolo de chona Su marido diseñándose Que fue el muchacho alegre Que se vanece tomando con su botella de vino Porque la bebida, porque la bebida De vivir mi vida Si no soy yo, miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido, mira Kiko Así es amigos, ya llegamos aquí al Muchacho Alegre Este bar que como les contamos al principio del video Si no vienes al Muchacho Alegre, no viniste a Mazatlán Aquí ya vamos a hacer fiesta Lo que esperas es la entrada al Muchacho Alegre Al Muchacho Alegre, una michelada Y hasta que señorita Se me hizo un poco, nada más de que la están preparando Como les dijimos amigos, si vienen a Mazatlán, tienen que tomar una Pacífico Amigos cuando lo estaban haciendo, hasta me iba aquí con ganas así de... ¿A dónde contiene o qué? Salud Cuando vienen a este lugar amigos, está lo que es el Muchacho Alegre y Gusto al Gusto Que es la cantina de allá abajo Nosotros hoy vamos a pasar al Muchacho Alegre Y ya cuando llegan, se ponen su nombre ahí y ya nada más está en la lista de espera Y mientras, en lo que esperan, toman una rica y deliciosa michelada con esta belleza Ya nos hablaron amigos, ya la mesa está lista Mesa para Rubí, mesa para Rubí Rubí, la de los 15 años Que feo es esto Mesa de mis defectos Y de todos mis errores Me aceptas como un sol Un amor sin condiciones Pasará Hubo un accidente amigos, un accidente Se cayó Es un pecado Se le dio frío Ya estoy listo con la boca Sí, aquí arriba Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, 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 hola No acabas de decirme algo, eso no sucedió, no, no sucedió De esas horas esperando un rumor, llamarás, yo no sé, llamarás Si no es ahora, mañana vendrás, porque si no es ahora, será mañana Ya salimos, amigos, del muchacho alegre, ¿qué tal te pareció? Muy bueno, muy muy bueno, me comí una tostada a la princesa ¿Eh? A la princesa A la princesa, que era de camarón, como con una crema de... Sí, como una crema de cilantro Y tenías limonsuki, cebolluki, moraduki, que le quité Y yo para todos esos que no comemos mariscos chavos, o si, tienen ahí arrachera, fajitas, pechuga de pollo a las brasas Estaba muy rico, la verdad, ahí les pongo un poquito de... 100% recomendado, amigos, muy rico Ahí les pongo un poquito de lo que era el plato, porque ya estábamos comiéndolo, pero para que más o menos se den un ojo Y 100% recomendado, el servicio es muy bueno También La gente muy amable, todos muy atentos Así es que... Y así es que ahí van a ver un video de si es su cumpleaños para que les canten y se avienten unas perlas negras Cuatro de un hilo Y bueno, pues vamos a seguir aquí por el malecón y a ver que más se nos aparece en el camino Así es que sigan con nosotros, chavos, acompáñenos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Estamos de regreso y vamos a tomarnos nada más, una bebida, un vodka, para irnos caminando y seguir visitando los lugares que nos faltan. ¿Esta terraza donde cuenta? Ah, es que sí, perdón, es que estaba haciendo mis otras actividades de trabajo. Estamos aquí en la terraza donde nos quedamos, está muy, muy hermoso, ahí arriba está la alberca, ya volvemos a enseñar ahí un ratito donde ya sacamos, y aquí es el bar, nada más que ya está, ya es un poco tarde, o bien lunes, pero está muy, muy bien y les enseñamos un poquito. Tardamos, tardamos como dos horas en agarrarme eso. Y lo más hermoso es la vista, ¿verdad? ¿Lo más qué? Hermoso es la vista. Ay, gracias, mi amor. Gracias. 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 Bueno, venimos caminando por aquí, dirigiéndonos a el restaurant Panadería Panamá. Como saben, tenemos que hacer y comer el pay de guayaba, icónico de aquí de Mazatlán. Lo único que no hemos visto, o bueno, no lo hemos buscado bien, son los famosos bombones, los suaves, los que les dicen los suaves, entonces, si no los encontramos, tendremos que regresar y sabemos que le puedo decir a mi muñeco, acá presente, que me vuelva a traer porque como no encontramos los bombones, entonces, igual, y tendremos que regresar y le seguiremos grabando aquí, en Mazatlán, igual, y cuando regresemos, no me estés haciendo burla, regresamos con nuestros hijos chiquitos de 30, 27 y 22, para que nos acompañen, a hacer todas las actividades que hay aquí en Mazatlán, porque no hicimos ni una, ¿qué? ¿tercera parte? No, media parte. Aquí está la, la catedral, ay, miren qué hermoso, la catedral de Mazatlán, miren qué bonito, feliz navidad, próspero año nuevo, 2023, y ahí está, la casa del papá Noel, se me parece, creo que sí, será, ah, miren el buzón de Santa, qué padre, para todos, 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 que le mandaron sus cartas, que le mandaron sus cartas a Santa, me imagino que ahí estaba, pero ya se fue, y les grabó el nacimiento, ¿Señorita qué? ¿Señorita qué? ¿Te pasas? ¡Señorita Laura! En otra ocasión, amigos, sí tendremos que venir a regresar a la, también a la catedral, porque me parece que ya está cerrada, para entrar, y enseñarles, qué bonita, aunque sea de enfrente, se las enseñamos, ¿Quieres venir a echar novio? Va, ¿me compras una lava? Ya oyeron, amigos, eh, que me va a comprar una lava, mira qué hermoso, miren, señor frogs, aquí hay otro, a ver, que no me tienes que abrir la puerta, primero, gracias, Véanme, el menú que tiene el palma, no sé, le pueden poner pausa, pero, híjole, no he visto un menú tan grande, y todo lo tienen, al momento, y hoy chicos, este menú es especial, y yo creo que, ya lo que no comemos tanto, todo se nos antoja, chequen el dato, chequen el dato, yo voy a pedir esas alpascadillas dobles de carne, y luego el pie con el chocolate, una maltrada, ahí está, perdonad, y estos son todos los desayunos, amigos, o sea, el otro eran comidas, y estos son desayunos, todo lo que hay en el mundo, vean, ahí está, todas las comidas y cenas, pura tempestad, amigos, y dijeron que es el mejor, sí, la verdad, sí, está muy rico, ¿sí? ¿de más de cuál más quieres? tenemos un pastel de cigüera, de chocolate, el de queso, el de elote, ¿este es de elote? ¿eso es de elote? sí, ¿es de una de la otra? ¿algozó? no, muy bien, provecho, gracias, gracias, también lo puedes lavar y lo puedes llevar, es que, voy a cambiar este ajo, porque este es el celular, pero a mí me encantan los ayunos, se los vamos a probar y los vamos a probar, es que vean el ayunos de aquí, muy famoso este lugar, porque es un pay de Guaya, de una vez, de una vez, vas a matarte, antes de que llegue la comida, a ver, nada más un pedacito, no me para decirles cómo era, y antes de que se te enfríe el café de hoyo, me podría llevar como 20 estados unidos, entonces vamos a probar el pay de guayaba, el famoso pay de guayaba, que guayaba, a ver ? y está aquí en Blahden, que vamos a empezar, de gusto, jajaja, jajajaja, jajaja, que me guste, que. un. 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 ¡Vamos! 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 guayaba, de la verdecita, luego trae una crema y luego trae como cajeta, ese otro es algo muy lindo. Otro porque uno no es ninguno. Uno no es ninguno. Yo creo que falta la comida. Ya nos podemos ir, que sirve en el changa, pero y vamos. ¡Mmm! Buenísimo. ¿100%? 100% de comer. Nos llevamos uno para llevarte. Ah, bueno. Lo ordenamos, pensamos que era un plato chiquito. No, el mío sí, es una sopa chiquita y una costada de pata. Muy sabroso, amigos. Les decimos a ver cómo está. Bueno, dice, se ve muy sabroso. Todavía lo probamos, pero lo vamos a decir. Bueno. Una sopita, chile de queso. Y nada más lo que quedó del pecado. No, todo es bolsa. Como siempre nos llevamos más de un plato y medio. Pero bueno, se quedó el caldito. El café de olla. El pepino con chía. ¿Qué vas a llevar? ¿Cuánto vas a llevar? ¿Qué vas a llevar? ¡Mira la rosca! R.Y. Mira ese es rosca volteada. Acá están todos bien. Este es el chocolate. Mira, este es el chocolate. Hola amigos, pues bueno, no hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla y pues ya lo más triste llegó de este video que es despedirnos de este bello lugar Mazatlán. Sí, sí, sí. Nos lo hemos pasado súper súper bien. Toda la gente muy amable. Realmente amigos, 100% recomendado. Vengan, aquí es un lugar y aparte económico, a pesar de que es turístico, todo, todo está mucho más económico que en otros lugares que hemos ido. Sí, nos ha gustado mucho y disfrutamos mucho a la gente, el malecón y pues no, nos vamos con un sabor de boca muy, muy hermoso y definitivamente sí vamos a tener que regresar porque hay muchas cosas que no pudimos hacer. Sí, nos faltan muchos días. Sí, así para que me vuelva a traer amigos. En el próximo video pues estaremos haciendo diferentes tours que hay aquí, excursiones para hacer y se las vamos a ir a llevar y ahorita ya tenemos información. Así es que el siguiente video, si estuvo bueno, va a estar mucho mejor. Así es que una vez más, muchas gracias por seguir apoyándonos con nuestro canal, viendo nuestros videos, compartiendo. Ya saben, no se les olvide. Hacer subscribe, like, por favorcito, suscríbanse. Los queremos muchísimo. Ya saben que es gratis, lo único que tienen que hacer es meterse y darle un dedito y poner las notificaciones para cada que vuelva a salir un video de nosotros. Les mandé un mensaje así de, ah, ya llegó Jorge y Ruby Blog Adventures y ver el otro video. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos, los queremos, los amamos muchísimo y muchísimas gracias por todo. para que sigan viendo los videos para que con su ayuda nuestro canal siga creciendo. Así es amigos, así es que desde Mazatlán nos despedimos y gracias por ver nuestros videos. Adiós. 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 Adiós.